Normal Y a ver, entonces, ¿qué llevamos? El crear autor, sí, yo me acuerdo que estaba listo Porque hicimos eso Y, ah, mirad los libros Harry, el sucio Potter Es que, el Demi Debió haber puesto ese libro No, yo puse sexualidad y hombre sin ropa El libro tuyo Sí, autor 8, que era Herrera Ahora Este, del 1 No, no era de J.K. Rowling Harry, el sucio Potter ¿Cómo se brige a programación? En dos horas Sí, ese es el de Rubio A ver, ¿qué cosas nos faltan entonces? El actualizar El eliminar ¿Y qué más era? Creo que era más del Cruz Y que aquí mostrara el nombre del autor Y no el ID ¿Ya? Entonces, yo quería ver Por complejidad yo creo que es Vamos a ir por el eliminar Por el nombre Y el actualizar Ya, yo creo que Bueno, si no alcanza el tiempo Es actualizar Ya, yo creo que el eliminar Y el de los nombres Vamos entonces Ya a ver El eliminar El eliminar Mi idea es hacer esto Mira En el caso de De los autores Yo no puedo borrar Un autor que tenga un libro Por ejemplo Desde MySQL Como lo hicimos nosotros O sea, si yo desde MySQL Digo, quiero borrar A el autor Adolfo Rubio Me voy a decir Eh, ¿a dónde va? Tiene el libro tanto ¿Ya? El libro hace referencia A un autor En la FK Entonces, a ver ¿Cómo así? Yo Ahí tengo el script Entonces, como Como el libro Hace referencia Al autor No puedo borrar Un autor Sin borrar su libro Entonces, por ahora Lo que vamos a hacer Es solamente Borrar los libros ¿Ya? Y de ahí En las otras clases Quiero mostrar Cómo hacer este tema bien Que sería algo así Como No, de hecho Vamos a hacer al tiro A ver Desde MySQL Para realizar A ver Para borrar un autor Y que automáticamente Se borren todos los libros Sin indicarle Tenemos que añadir esto ¿Ya? Entonces, como tenemos que cambiar La base de datos Yo la voy a eliminar ¿Sí? Esto deberían hacer Las personas que van conmigo Database Eh B de libro Bueno, todas estas modificaciones Solamente para que cuando borre un autor Se borren todos los libros del autor al tiro Si no hacen esa modificación Era necesario Borrar los libros del autor Y de ahí borrar al autor O sea, hacer como dos consultas Con la modificación que va a hacer Voy a borrar un autor Y se van a borrar los libros al tiro ¿Ya? Entonces yo voy a borrar la base de datos Bueno, con el Que se te mage ¿No es cierto? Ah, el mío tiene password No No Ya Y descubrí algo del video, viejo Eh Aquí, mira No sé si es que se acuerdan Que el día viernes pasado Dijimos Hoy estaba La cuestión grabando Y después no grabó Era porque con el control R En el software Es como Para que se pause Entonces En algún momento dije Ya de mis cambios el nombre Control R Y como que no funcionó Oh, ya no importa Y le pusimos pausa Tierno Ternura Al profesor Enfermedad Claro Yo acá lo puedo cambiar Pero es que no sé si ahora va a funcionar Pero no voy a usar control R Esa es la cuestión Eh Ya borré la base de datos Sí Entonces, mira Esto es muy sencillo, chiquillo En MySQL Cuando usted indica la FK Usted puede decir On Delete Cascade Rayos O sea que cuando Borre un autor Fíjate Va a borrar en cascada O sea, va a borrar Todos los libros del autor También está el On Update Cascade Que es cuando actualiza El ID del autor Por ejemplo Actualizan todos los ID Por abajo Ya, pero ahí yo lo dejo Ustedes para que investiguen On Delete Cascade Y que quede grabado Por si lo ve después Una cosa es el borrado físico Del dato O sea, por ejemplo Yo borro el autor Y se va a borrar físicamente O sea, no va a estar más El autor de los libros Y otra cosa es el borrado lógico Que es dejar Por ejemplo Un campo estado Con un booleano Para decir Si está borrado o no ¿Ya? O sea que No se puede ver En el telográfico Pero en la base de datos Está el autor aún ahí Pero para el usuario Ese usuario O sea, ese autor Se borró y todo O sea, por ejemplo Cuando yo diga Supongamos True Instrucción No voy a borrar los libros Si no es que lo voy a dejar Con un nula ahí Y está el otro Set Default No sé si es Set Default O Default No sé cuál de los dos es Pero el Default Es el que viene O sea, que no deje borrar Que no deje borrar Si es que borro algún autor Que no deje borrar A un autor Si hay que tener el libro Entonces vamos a dejar Bueno, si tenían Algún duda con eso En el libro De MySQL Oficial Está toda esa información ¿Ya? Con ese puro cambio Chiquillos Estamos listos O sea, yo voy a Crear la base A Hacerlo insert No ejecute el drop No se ponga tierno Porque si no Va a crear Y lo va a eliminar ¿Eh? Tiernecito Ahí Entonces, por ejemplo Yo para hacer pruebas Desde SQL Voy a ver si puedo borrar A JK Rowling Que por lógica Debesen borrar Los dos libros De Harry Potter ¿Ya? Entonces Usted no lo haga ahí Para que la base de datos No se modifique ¿Ya? Sino que veanlo nomás Yo voy a decir Por ejemplo Delete From Autor Donde Id Igual 1 Importante Chiquillo acá Por norma de base de datos Usted debiese borrar Por la pk Siempre Aunque te diga Profe No hay otra JK Rowling Ya, pero si en 100.000 años Hay una JK Rowling Justo autor Usted borra por nombre Y se borran los dos autores Entonces borre por la pk Que es única En este caso es el id Esto mismo lo dije En el curso del día Y no se porque Lo hicieron caso Borrando por nombre Allá los tiernos Allá poniendo mal Entonces No se pongan tiernos Borren siempre por la pk Entonces vamos a borrar El tema Dice que Estuvo ok ahí Vamos a seleccionar Primero el autor Selected from author Creo que Y por qué no habíamos hecho ese arriba Selected from author Como que está Ese raro Selected El autor ya no está Y los libros tampoco están O sea Se borraron los libros Automáticamente Ahora En las bases de datos reales Chiquillos De las empresas Y cosas más grandes Rara vez se hace Un direct O sea Los datos no se borran Aunque no se usen Por el software Por lógica La base de datos Tiene que ser gigante Tiene que ser Todos los datos La mayor cantidad De datos Que eso No quiere decir Que el usuario Los vea Entonces por ejemplo Yo como Desde la web Puedo decir Borrar el usuario Y se borró el usuario No puedo entrar más Por ejemplo Pero en la base de datos Está el usuario Pero está inactivo Entonces Mucho fue en eso Por ahora Nosotros borrábamos Y borrábamos el libro Y se borrábamos O sea No se gustó Nunca Cambió En las bases de datos reales Debe quedar Incluso por ejemplo El usuario Demis Borró el libro tanto Cosa que después Si un usuario dice Oye dónde están los libros A ver Veamos la base de datos Ah El Demis lo borró ayer Tiene sitio Entonces cambian el estado Penquean al Demis Digamos Y de ahí Callanpean al Demis Ya entonces Por ahora Digamos Turbiamente así Ya Yo creo que cuando estemos En el ramo JavaWeb Un otro ramo más avanzado Vamos a hacer El borrado lógico Ya para que ahí Realmente se vea Por ahora Borrado físico ¿No? Claro Podemos hacer Algún tipo de De log Donde guarde todo Y Con el borrado lógico Debesemos tener Otro campo Estado Boolean En todas las tablas O sea Que sea verdadero Si está activo Si está Inactivo ¿Cachai? Ya Funcionó Yo voy a ahorrar De la base de datos Ya para que queden Los mismos libros Ya Ahí está Entonces ¿Tienen dudas Ahí chiquillos? ¿No? Creo que era OnRestrict OnDelete Restrict Creo que No era default Era Restrict Chiquillos ¿Ya? OnDelete Restrict Yo no me No me lo sé bien Pero es Restrict Que ese es el que viene Por defecto Que restrinja Así que OnDelete Restrict Que no me deje borrar ¿Ya? Bien Duda ¿Dudas Está ahí chiquillos? No No teo pato Bien No teo pato Bien Sigamos Entonces para eliminar Mira ¿Cuál es la idea del eliminar chiquillos? La idea del eliminar Es que yo diga Arriba o abajo Diga Sabéis que Escojo este Y un botón aquí Pum Eliminar Y que diga sí o no Bueno El que diga sí o no Ya lo vimos cuando Nosotros hicimos el tema En marzo Que dijera sí o no Quiere salir Cierto Yo lo que voy a hacer es Clic Y eliminarlo ¿Ya? Debiese ser sí o no ¿Cuál es lo más de la tabla? Sí Yo ¿Cuál es mi idea? Es hacer por ejemplo Al tiro viejo Por ejemplo decir Supongamos Quiero borrar Y te Yo busco it Y digo pum Borrar Con un botón acá Por ejemplo ¿Sí? Y me diga Bueno Por ahora no me va a decir Nada Lo va a solamente borrar Pero ideal que fuese Realmente quiere borrar Ahora para no perder más tiempo Ya vimos ese tema Entonces yo le llego y lo borro Viejo ¿Se le hace para mi papá menos? Y Sí Preferiría que no viejo Pero Pero no porque está malo ¿Cachai? Ahora Lo real ¿Por qué no lo hago? Es porque no me acuerdo Como para hacerlo yo Así Entonces vamos a estar Rato rato que tú me distinto Lo que sí podemos hacer Si lo borramos Y alcanzamos a hacer todo Y nos queda tiempo Lo tiramos con el pop up ¿Ya? A ver ¿Qué es el pop up menú chicos? Es cuando yo hago Si clic aquí Clic secundario Por ejemplo Y digo eliminar Que también es una bonita ¿Ya? Que eso lo hizo Claudio Ahora Lo que podemos hacer Si Claudio Es que envíen Lo que hiciste Para que lo cheguen Lo vean Y ellos quizás Lo puedan implementar ¿Ok? Ya entonces mira Mucha atención aquí Primero tengo que seleccionar uno Ya de hecho acá Uno puede seleccionar varios Ya tenemos que ver La forma de cómo seleccionar uno Y de ahí Hacer un botón Y ver la fila seleccionada Para rescatar El ID de esa fila ¿Ya? O rescatar O rescatar el objeto En esa fila En el model ¿Ya? Entonces vamos a hacer varias cosas Lo primero que hay que hacer Lo más básico es Por ejemplo Que el software reconozca Que fila es O sea bueno Yo digo Hago así Clic Y que me diga En la fila 4 O la fila 3 Que empieza desde el 0 Entonces vamos a hacer eso primero ¿Ya? Entonces arrastramos un botón Ya vamos a hacer primero Con los libros Ya con los libros Que es más facilito Ahí Perfecto Eliminar Va a poner pausa un poquito Sí Entonces después de esa Charla Acerca de la conexión De base de datos Vamos a seguir Y a eliminar Entonces mira Bueno El nombre obviamente BTN Eliminar Libro ¿No es cierto? Porque arriba va a tener otro Eliminar ¿Podría ser con un botón? Sí Absolutamente Es que quiero que no lo veáis Como que Ah el problema Si no es que Porque no me acuerdo Entonces Esto no sé si va a causar Confrir el orden Rayos Entonces Vamos Yo cuando Hago clic en el botón Eliminar Ahí mira De hecho bueno Se me puso raro NetBeans Doble clic de nuevo Ahí Yo quiero arrojar Con un south Hacia afuera Nomás La fila seleccionada Para que ustedes puedan ver Como hacer eso Entonces mira La tabla No sé como se llama Tab algo Sí Tab libros Entonces yo digo Por ejemplo Sabéis que Fila Seleccionada Va a ser igual a Tab libros Punto Get selected Row Fíjate así Obtengo La fila seleccionada Y puedo decir Por ejemplo Fila Como para ver Si identifica O sea Si realmente Identifica el tema Podemos colocar Play ahí Atento al south Por ejemplo Esa fila ¿Cuál es chiquillo? La 2 012 ¿No es cierto? Eliminar Fila 2 Ahora Alguien podría decir Profe pero Si tenemos del 1 al 4 Y ese por ejemplo El 4 es el 3 El 1 es el 0 Podríamos decir ¿Sabéis que quiero borrar Por la fila Menos 1 Que es el ID O más 1 Perdón O sea por ejemplo Si ese es el 0 Yo le sumo 1 Daría el ID 1 ¿No es cierto? Para que identifique Para que identifique el tiro Pero eso estaría malo ¿Por qué razón? Porque cuando yo busque Por ejemplo Resplandor Ahí va a decir Fila 0 Y yo le voy a sumar 1 Y va a decir Ah ID 1 No pues yo quiero borrar el 4 Entonces Para mucho ojo Yo quiero obtener El ID De hecho Ese es mi objetivo ¿Por qué quiero obtener El ID? Porque si me dan Un momento en el data Debe estar El método eliminar Hicimos ¿No? Eliminar el libro Crear Get libro Actualizar Get ¿Dónde estás viejo? Hoy no está viejo A ver Eliminar Autor Eliminar libro Ahí está Ese método Ese método Que ya lo hicimos De hecho Esto Mucho tiempo ya Le entrega Un ID Y lo borra Borra el libro Entonces necesito El identificador Del libro No el nombre El identificador Listo Recuerden Chicos Los que están poniendo ojo Cualquier duda Me van diciendo ¿Ustedes cuando Le pichan Eliminar La carecida fila Le hacería Menos uno Por ejemplo No, no, no No, no Solamente Ah, eso Eso es cuando Tú selecciones Ninguna Mira O sea Nosotros podríamos Hacer algún Ifa y decir Sabéis que Si es distinto De menos uno Quiere decir Que el usuario Seleccionó algo Por ejemplo ¿Ya? De hecho podemos Hacerlo al tiro Mira Podemos hacer Aquí Mira Yo voy a cortar Ese soft Y digo Sabéis que Si Si la fila Raro Eso no tenso Si la fila Si la fila Es distinto De menos uno Eso no tenso Pero raro Me está escuchando La ojita Con su Si distinto De menos uno El usuario Seleccionó algo ¿Si? Claro porque Descubrimos que Cuando pinchamos Y no seleccionaba Era menos uno Entonces Imagínate que diga Ya quiero ver El id de la fila Menos uno Y se cae En una excepción De hecho O sea Y podemos dejar Comentado incluso Para un futuro Para el programador Del futuro Decir Sabéis que Acá El usuario Seleccionó Alguna fila Ya Ya ¿Si? Claro porque Cuando hicimos Cuando hicimos Click en el botón Viejo No sé si Mostraba menos uno Cuando no seleccionaba Claro Entonces Si distinto De menos uno Seleccionó Ahí no muestra nada Digamos Claro Entonces lo que tenemos Que hacer acá Chicos Fíjate que Usted tiene que pensar Lo siguiente Queremos rescatar Datos de la tabla ¿Ya? O sea Nosotros queremos Rescatar Datos de la tabla Y usted tiene que pensar ¿Cuándo pusimos Los datos en la tabla? Alguien que me diga ¿Cuándo pusimos O dónde pusimos Los datos en la tabla? En el TM libro En el TM libro Ahí pusimos los datos ¿No cierto? De hecho eso está En el video pasado ¿No cierto? El viernes Entonces fíjate Que hay un Hay un Hay un método Llamado GetValueAt Que nosotros mismos Lo programamos Se le entrega La fila Y la columna Donde la columna Cero Es el ID Entonces tengo que Ver la manera De obtener el model Yo en En algún momento Del video pasado Dije TablaLibro.setModel Y le entregué El model Entonces si con el set Yo pongo el model Y quiero obtener el model ¿Cómo sería? GetModel GetModel Pues viejo Obvio Pingüino Obvio Entonces Mira tenemos Pingüino aquí El pingüino Rans Igual El pingüino Chewbac Bien Eso Entonces Aquí mismo Sería obtener el model Pero mucho ojo Porque mira No lo escriba aún Solo ve hacia acá Yo digo Tab Libro.getModel Y lo que me entrega Es un objeto Del tableModel Un objeto del tipo TableModel Entonces tenemos que hacer Un casting Lo mismo pasó El viernes pasado No recuerdo con qué Pero si recuerdo Que tú Claudio Como que tenía Enragón No me acuerdo con qué Pero hicimos Un casting Con la clase autor Pero por qué Donde estaba eso viejo En el combo box parece En el que era el libro Aquí viejo Que era lo mismo Como que Java No sabe cuál es tu model Pero si sabe que es un model Entonces yo tengo que hacer esto Mira Ya obtengo el model Pero tengo que transformarlo Al model mío ¿Cuál es el model mío De los libros chiquillos? Tm Libro Creo que lo pusimos ¿Sí? Tm libro ¿Sí? Hacemos el import Y lo casteamos Ahí está Y tengo que obviamente Guardar Ese tema En un model En un molde En un model Del léxico Y la ctm En un molde puse Mira Tm libro Model Y ahí rescato el model Ahora ¿Para qué estoy haciendo esto? Recuerden que en el model Están los datos Entonces yo tengo que Rescatar el modelo De la tabla Y de ahí rescatar el id De la fila seleccionada Así que ¡Ay! Quiero esa id ¿Sí? El model está ahí Y en el model Está el método GetValueAt Que yo le entrego La fila y la columna Entonces yo digo ¿Sabís qué? Lo voy a dejar comentado acá Obtengo el modelo De la tabla Que es precisamente Tm libro Que ya lo programamos ¿Sí? Eh Y debo obtener ahora Obtener El id De la fila seleccionada Cacha Todo esto para borrar O sea Tengo que borrar por id Por ende Tengo que sacar De la fila seleccionada El modelo O sea El modelo La fila seleccionada El id Y ahí recién puedo borrar O sea Una cuestión bien turbia Ahora todo tiene su lógica ¿Sí? Entonces digo Ya sabéis que Obtengo el id De la fila seleccionada Bien Yo digo Sabéis que Model Punto GetValueAt Y le entrego La fila primero Entonces digo Fila Y la columna del id ¿Cuál es chiquillos? La columna del id El cero ¿Sí? Ahora ¿Qué me entrega GetValueAt? Me entrega Un object ¿Ya? Un object Entonces tengo que hacer Un casting A un número El id es un número Y no sé si puede hacer Casting a un número Aquí morí Vamos a hacerlo Por si acaso ¿Ya? Sí se puede Mira Sí me dejó transformar Un objeto A un número Mira que ecuático Ahora cuando se va a caer Cuando el id No sea un número Pero nosotros sabemos Que es un número Porque nosotros hicimos eso Y claro O sea cuando Es que más que O sea Si el id Tú lo dejas como Marchar Por ejemplo Acá quería como String Por ende el casting Debe ser de String ¿No cierto? Pero si tú lo tienes Como Marchar Como String Y lo casteas A un número Se te va a caer ahí Es decir Es que no podéis Castear de un String A un número O sea Dije creo Ahora si a alguien le gusta El tema de la transformación Y todo Ya sigo Herrera usted no ¿No? Y eso quedó grabado Sí está grabado No pero Bien Entonces Antes de De borrar Mira Yo voy a colocar aquí Y de libro Y lo vamos a Arrojar con un Con un ¿Cuánto se llama? Con un sout Estoy grabando ¿No? Sí Vamos a cerrar ahí O sea Hasta ahí Lo que debiésemos hacer Es seleccionar Eliminar Y que arroje El ID del libro Así Y ahí estamos listos Debería Ya ve el problema Play Libro 2 Eliminar 2 Fila 1 Libro 2 Voy al tiro Pero mira Mira para que un poco Eliminar ID Libro 4 Busquemos por ejemplo Resplandor Respl Selecciono Eliminar Fila 0 Libro 4 Brígido Yo en el curso del día Que el video está arriba Hice una cuestión Súper tránsfuga Y después que hice esa cuestión Tránsfuga Me acordé que se podía hacer de esta forma Lo hice El otro lo hice como En 15 minutos Y eran como 30 pasos Exagerado el profil Después me acordé que estaba el otro Enfermedo Si Ahora claro Los del día Bueno Caca Ojalá que vean el video Caca A ver veamos los errores Ya sigamos Porque estoy grabando Ahora si no voy Ahora se quedan callados Ya a ver Logramos identificar El ID Chiquillo Siempre que usted quiera sacar Algún dato de la tabla Saca el model Bueno Saca el model Obtiene la fila seleccionada Y ahí puede sacar cualquier dato Cualquier dato Por ejemplo Si yo quisiera sacar Supongamos El nombre Para mostrarlo en un label Para hacer lo que quiera No lo escriban Sería así Mira String nombre Igual A Model Punto GetValueAt Digo En la fila seleccionada Y el nombre ¿Cuál es? ID nombre Parece El 1 Y como me entrega un object Puedo decir Y quiero un Un string Puedo decir Tu string No más No hay un To INT Por eso Es necesario hacer un casting Pero así se pueden obtener Todos los datos De hecho Si alcanzamos a hacer Actualizar Sería algo similar Yo quiero hacer Doble clic Cargar los datos Y ahí los puedo No sé Que tampoco se ve Aquí ¿En el pass? ¿Dónde viejo? Ahí en el mismo model Como para verlo Hecho por INT ¿En el pass? ¿El model? O sea ¿Tú dices aquí Dentro de ese método? No ¿No? ¿Dónde? En el puerto antes Y después entre el Ah Entre el paréntesis Y colocar el model Punto que es padre Ya Lo que se pudo haber hecho No sé si es lo que tengo que decir Pero es como Dejar esto como String por ejemplo Y eso pasarlo A un integer Con el integer Parcined Todo eso completo Para no hacer eso Que está ahí Igual es como Más exagerado ¿Ya? Más grosso En cambio Como yo quiero El nombre que es String El objeto lo puedo Convertir a un string Al tiro ¿Ya? Pero no hay un To INT En el tema Ya Entonces lo único Que va cambiando Es el índice De la columna ¿Cierto? Es lo único Que va cambiando Ya Tenemos el ID Del libro Y yo tengo que Bueno El data Lo tengo arriba Sí Entonces puedo decir Ahora Perfectamente De punto Eliminar Libro Y le entrego el ID Y debiésemos Ahora Cargar la tabla De nuevo Que no sé Si lo hicimos Con un método Cargar la tabla Libros De nuevo Claro Porque si Si yo borro Se va a borrar De la base de datos Pero en la tabla Se va Va a estar Aún ese libro En la tabla De Java Perfecto ¿Sí? Entonces Tengo que cargar La tabla gráfica De nuevo Entonces Yo creo que lo hicimos Con algún método De nuevo Cargar Y le pasamos una lista Mmm Oye Fum Dígidos Entonces aquí sería D.getLibros Que es el método Completo Oye Fuimos Dígidos El viernes De mi Que dígido Porque quedó Programado Acá Porque creo que Por algo hicimos Que le pasaba Una lista Porque Por el buscar Parece Bueno Ahí ven el video Pero bueno O sea Con ese cambio Y a ver Vamos a borrar El resplandor Eliminar Y se eliminó De la tabla Y si vamos Al script Debiese No estar El resplandor Ahí está O sea Lo borramos De la base Maravilloso Maravilloso Porque está bien Programado Esa es la verdad Porque como D.eliminar Y se eliminó Mágicamente Y no fue Mágicamente O sea Nosotros programamos A cuestión Algún día Si se acuerdan Cuando empezamos Con esta cuestión Que fue como Hace un mes Yo creo Empezamos con el data Le dimos Una clase completa O una clase Inmedia O una clase Completa Pero hicimos Todos los métodos Necesarios Y de ahora Fue llamarlos Por eso Se hace más rápido En cambio Cuando uno Con los del día Por ejemplo Empezamos Vuelta Hicimos el data Algunos métodos Y nos tiramos Con otro gráfico Entonces de repente Hoy está hecho esto No Allá teníamos que hacer El data Recorrer el siglo Copiar Pegar Cambiar El nombre Ya funciona No hay un error Volvíamos Entonces era Mucho más paja Digamos Esa es la verdad O sea Hicimos el data Que era lo que te dije Yo dejo El data completo Y de ahí Me tiró La cuestión Ya Bien Logramos hacer eso Por ende El de arriba Debe decir Igual Yo no lo voy a hacer Pero es lo mismo Lo único que cambia Es el Que por ejemplo Acá con el Con el tema Sería Tm libro El otro Tm autor No es cierto La fila seleccionada Sigue siendo la misma O sea Es lo mismo Y en vez de eliminar Libro Es eliminar Autor Ya por eso No lo voy a hacer Dudas chiquillos Bien Tenemos el eliminar Ahora Tenemos el crear Listar Buscar Eliminar Un sistema Un sistema Básico Chiquillos El cruz Básico Es lo que estamos Haciendo Como sistema Básico Es como base Eso es Básico Base Porque de ahí Podemos crear Algunas leceras Que busque Los libros Más caros Que era lo que yo Quería hacer Hoy día Porque no han alcanzado Pero una vez Que usted sabe Hacer la base Es lo mismo Hacer los demás O sea Un método En el data Algún botón Que haga esa cuestión Manejo de base datos Para hacer el select Por ejemplo Que otra cosa Nos falta La última cosa Que nos falta O la penúltima Es que ahí muestre El nombre del autor ¿No es cierto? Entonces Aquí llegamos A una disyuntiva Porque Si nos fijamos El El Tm autor No El Tm libro Se carga Con una lista De libros ¿No es cierto? Y si uno se va A la clase libro Es la FK La que está ahí Entonces Diego Chuta ¿Y por qué puse la FK? Porque en la base De datos Es la FK O sea Fíjate que ¿De dónde Viene esta cuestión? Ahí Entonces El lado simple Podría ser Que no lo voy a hacer Profe ¿Y si cambiamos aquí A marchar? Nomás Y lo dejamos Como autor Ah claro Porque cambio ahí Cambio el dato Aquí como string Cambio en el table model Nada Porque ahí quería Como get Autor Y es como Es el nombre ahora Oh bacán Funcionó Ya pero ¿Y qué pasó En la base de datos Vijo? Te quedó horrible Te quedó así Con el varchar ahí Y esta tabla Sirve de nada Entonces Van a ser muchos pasos Pero es por un orden Chiquillo Ya necesito que Entienda eso Ya entonces No cambien la base de datos La fk Sigue siendo fk Y esa cuestión Va a quedar para siempre ¿Ya? Entonces lo que hay que ver La forma de De cambiar la clase Tampoco Porque esta clase Es la de la tabla Entonces empezamos a ver Ya vamos a crear Una clase especial Que Sirva para eso De hecho aquí En model select Yo aquí El día viernes Creo que le dije El Demi Créate uno de esos paquetes Porque ahí vamos a tener Algunas clases Para los select ¿Ya? Entonces Vamos a crear Una nueva clase Mira Y para que usted La identifique Yo voy a poner Libro select Un nombre Más chiquillo Y libro select Va a tener Los mismos datos Que el libro Pero el autor Como string ¿Si? El autor como string Porque esa Esa va a ser La clase que yo Cargue Con un table model Nuevo de hecho Porque cacha Necesito hacer El table model Nuevo Además Porque el table model Libro está con int Tampoco me sirve Sería modificar De hecho podemos Modificar esa Entonces Libro select Usted copie y bastee Aquí cara Narga Chiquillos El libro completo ¿Ya? Y vamos a ver Que cosas cambiar Que es el string Y algunos nombres Por ejemplo El constructor Tiene que estar Con el mismo nombre ¿No es cierto? Pero vamos a cambiar Eso que ya no va a ser La fk Sino que va a ser El nombre del autor String ¿No es cierto? Y como cambié arriba Y espero que Miren para acá Un poquito chiquillos Y de ahí Voy uno a uno Viendo que es lo que les pasa Mira ¿Qué hice yo Claudio? Copie pasté la otra Cambie los nombres Del constructor Cambie string ahí Por ende tengo que cambiar String ahí ¿Si o no? Tengo que cambiar El string en el get Y el string en el set Y esa tabla quedó así Perdón Esa tabla Esa clase Donde ese ahora va a ser El nombre del autor Doy el tiempo Para que lo hagan Chiquillos ¿Ya? Para los demás Cambie Una clase Java No la base de datos ¿Ya? Las bases de datos Chiquillos Con FK No intenten crear Una nueva tabla Porque va a ser Duplicidad de datos La base de datos ¿Ya? Entonces eso debería no ser Debe crear O adaptar Alguna clase Java Que haga eso Por ejemplo En este caso Claro Por ejemplo acá Libro select Que es lo que yo quiero Que se vea en la tabla Es el id como número El año como número El nombre del autor Y el nombre del libro Y yo le llame Libro select Nomás Para identificar Que esa es Esa es la clase Que quiero poner Digamos En la tabla Yo voy a poner pausa Mientras el chiquillo Escriba Entonces Tenemos la clase Java El paso sería Que esto es Esto es lo que más cuesta Chiquillos Es manejo de base de datos ¿Ya? Porque hay que hacer La consulta La consulta Para que muestre El nombre Y no el id Y ahí es donde fallan En base de datos Entonces yo voy a Poner pausa Para explicar aquí Con el tema Y de ahí lo vamos a hacer acá ¿Ya? Entonces la consulta De todos los autores De No, no de los autores De todos los libros De hecho Lo puedo colocar aquí Mira Todos los libros Ya chiquillos Canten ¿Sí? El id del libro L punto año Año L punto nombre ¿Debí por el polo? ¿Debí por el polo? ¿Debí por el polo? ¿Debí? Debe seguir Aquí Muchas desculpas Disculpa viejo El orden Que nosotros le pusimos Acá ¿Cuál era? ¿Al libro? Sí es Id Nombre Año Y autor Entonces debes hacer Ese mismo orden O sea Debes hacer Chuta Aquí ¿Por el mismo orden Que tenemos En la clase No En la clase Da lo mismo ¿Ya? Pero Aquí en el select Es como se va A ver En la tabla Nombre Entonces Aquí nombre L punto año Y el autor A punto nombre From Libro L Autor L ¿Sí o no? Perdón Perdón Ahí sí Viejo Donde Y uno ¿No es cierto? A punto Id Que es la pk Igual a libro Punto Autor Punto y coma Ahí estaría mostrando Todos los libros Con sus autores Si por ejemplo Sale O sea Usted sabe que hay Tres libros Y muestra Seis O muestra Nueve Quiere decir Que hay algo Malo en el web ¿Ya? O sea Que muestra Más libros De los que hay Somos que tú tengas En la base Tenga tres Tres libros Tú haces este select Y muestra Doce libros Falta algo en el web Una unión De una de las tablas Porque ahora Ahora va a estar bien Porque tenemos Una tabla Y dos No Tenemos dos tablas Pero cuando hay Cinco tablas Te puede faltar una Una unión Y se te duplica Sí Sí Claro Eso es lo que quiero ver Un día jueves Que hagamos pruebas con eso Entonces mira Yo Ejecuto eso Y ahí está Pues viejo Mira Bueno Que justo no No se ve con esto Pero Mostró los tres libros Y mostró No el El idea Sino que el nombre Buena Y lo que nos falta Es el Bueno Ya vamos a ver Cuando busca Porque eso es con el Filtro O sea con el light También tenemos que Modificarse Pero por lo menos El que arroje todo Está bien ¿Sí? Entonces El select Quedó ahí Chiquillos Fíjate que Ahí está En base de datos Existe algo Que se llama El join ¿Ya? El inner join También se puede hacer con eso Si Si me preguntan a mí Yo no soy experto En base de datos ¿Ya? Entonces yo uso ese Porque a mí Cuando me enseñaron En base de datos Me enseñaron ese ¿Sí? Y el profe De hecho En base de datos Mio nunca O vimos join Pero yo caché nada Esa es la verdad Como que yo los vi Y yo nunca tampoco Investiría más Creo que es mejor join Tiene más opciones Que esta ¿Ya? Más opciones Pero para cosas básicas Como esta Si quieren mostrar Esta calza justica ¿Ya? Pero ideal Que investiguen join Si quieren meterse más Yo no lo he hecho ¿Ya? ¿Dudas con ese select Chiquillos? ¿No? Vamos a dejar que copien Ya chiquillos Entonces No, no, no No, ahí te sonó Maravilloso ¿De qué rara Se puso eso? No, eso no Ahora he quebrado Bien No, no Ya, pues señor Ya, ya, ya Ah, porque ahora Estoy grabando Vijo Sería entonces El select Está ahí chiquillos Recuerden Cuando El select está ahí Entonces tenemos que hacer En data Un método Que ejecute ese select ¿No? Claro Entonces ya Viejo Dime Sí, por supuesto Pero como no es base de datos Como esta clase No es de base de datos Me doy la libertad De no explicar procedimientos Porque debería decir Chiquillos, ¿sabes el procedimiento? Y más de uno va a decir No Entonces tendría que explicar procedimientos Y me voy por un Por otro túnel Claro, porque quería Mostrar libros Claro Quería como una Como una, digamos Llamada No, no Claro, claro Pero al final Lo que queda más corto Es el select Todos los demás Es igual ¿Pero es para el tema El código mismo? Sí, sí Por supuesto Pero eso Eso yo Lo dejo para Como para cada uno O sea, si por ejemplo Claudio ya sabe ese tema Va a decir lo mismo Y si queda con procedimientos Y Claudio lo va a hacer ¿Cachai? Y si todos dicen lo mismo Obviamente Pero acá yo Creo que perdería Mucho más tiempo Explicando Que es un procedimiento Por ejemplo Para personas que Lo vieron hace mucho tiempo Entonces Por esa razón No, no Sorry Sorry Ya Entonces Ejecute esa cuestión Sin un procedimiento Turbio Turbio Ya, data Entonces A ver Nosotros tenemos por aquí El get libros ¿O no? Get libros Ah, aquí está Entonces Ese método Chiquillos Ese método Pone atención Ya no lo vamos a usar No lo vamos a usar Porque ese Ese método Es el que me retorna Selected from libro Entonces yo voy a hacer Cambio en ese método Y va a arrojar un error En el table model Pero no va a angustiar ¿Ya? Porque si yo veo Donde uso eso Mira Lo uso Tres veces Mira Tres veces Uso Específicamente ¿Ya? Tres veces Entonces No arroja error ahí Sino que arroja error Las tres veces A no angustiar con los errores Please Entonces ya Dijimos que tenemos que Ficar esto Primero Primero Ya no es libro Sino que es libro select ¿Se acuerdan? Que ese fue la Esa clase que nosotros Hicimos recién Tenemos que hacer ese import Por supuesto Control espacio Fíjate Y hace el import Get libro Libro select Recuerden que libro select Que era profesor Eran los mismos que el libro Pero con el autor ¿Sí? Podríamos incluso Rubio puede decir Profe pero Libro select Puede heredar De libro Sí, por supuesto Dejo Y lo vi El mismo caso Si alguien no se acuerda Herencia Dejo Ah, profe No me acuerdo Herencia De explicar Entonces es como Meterme en un Debería ser así ¿Ya? Incluso Bueno No sé si Heredar sería mejor Obviamente Pero puede ser Una sola clase de libro Con todas las variables Incluso la variable Nombre Claro Claro Y recargar el constructor Dependiendo de lo que yo necesite También una buena idea Es una muy buena idea Esa viejón Pero yo Claro Ya me fui por este lado Pero es una muy buena idea Que en la clase de libro Hubiese tenido El autor ¿Cómo le pongo? Nombre al autor De hecho Nombre al autor Y sobrecargo Claro Tenía una muy buena idea Ya morí Ya lo hice así Bueno pero filo Filo Si hago otro video En algún momento Lo voy a poner así Sorry Y ahí me ahorro Una clase Y un paquete Sueno raro Pero filo Bien Ahora está todo Es bien tenso el tema Y a ver Entonces libro select Mucha atención aquí chiquillos La lista es de libro select Claro que era mejor No porque va a ser No de hecho no No ya si Va a quedar en mi mente No va a ser Una astilla ahí Listo Libro select ahí Ahora Esto cambia Si o no Si Borremos ese select Y copiamos El que hicimos Si o no Eh Donde está el otro Ahí Ahí está viejo Bueno Ahí ustedes lo Acomodan Digamos De alguna forma Dice Select LID Coma LNombre Coma LAño Coma Apunto nombre Se escribió ese Baglachene Yo lo voy a borrar Voy a poner un espacio Ojo ahí Eh From libro L Da Baglachene Lo borro Espacio Importante ahí Ya Y ese quizás También lo voy a poder borrar La consulta quedó igual Voy a poner un espacio Y se va Esperar Ya Se me ocurrió una idea Bueno Rubio llegó Ustedes ya saben No es cierto Ya Que es una muy buena idea Lo primero que vamos a hacer Chiquillos Es borrar esa clase Se acabó Y va a empezar a ver El error y todo Chao Lín la clase Chao Chao Como un valet Chao El gurú Ya Entonces Quedamos con ese error Vuelve a hacer libro La lista Si Vuelve a hacer libro La lista Fíjate Cambié Borré la clase Y cambié el libro Ahí y ahí ¿No es cierto? Esos fueron los dos cambios Que hice Vamos a mostrar ahí Chiquillos ¿No es cierto? Si Ya Bueno Si tienen duda Chiquillos Me dicen Por favor Para que no vean Que vamos a En el libro Entonces Aparte de esa FK Vamos a tener El string Del nombre Del autor Lo único bueno De eso Es que es más corto Lo único malo Es que estoy tirando En una clase Dos cuestiones Que no tienen Ningún sentido Pero es más corto ¿No? Ya Nombre autor Y tenemos que hacer Los get y los set Para ese Atributo Ahí Aquí estamos En un bosque Y están todos De la mano Yo de la mano De Rubio Y ustedes Están así Ahí Entonces puede ser Que nos perdamos Y todo Pero filo No hay problema Pero vamos así Veniendo por los lados Y Rubio Profe confía en mí Y yo digo Ya Ya chiquillos Confía en Rubio Ya Duda hasta ahí Chiquillos O sea Añadimos Una cuestión extra ¿Si? De forma lógica Está un poco mal Porque tengo El libro De la base de datos Pero la base de datos Tiene cuatro Campos Y acá tiene cinco Entonces ella Es como que De forma lógica Está como Errado Pero Filo Listo ¿Se podría Pensar más En el colocado O ese? Si por supuesto O sea Es válido Viejo eso O sea De forma lógica Está Incluente Porque se está Haciendo ahora En mitad de camino No 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 Porque Si alguien Que venga Llegando recién Que maneje Este tema Va a decir Ah libro Entonces En la base de datos Tiene cinco campos No Tiene cuatro Ah bueno ¿Y cómo? ¿Por qué tiene cinco acá? El BIM no sería el correcto A eso voy ¿Ya? O sea La clase no sería la correcta Pero por una norma ¿Cachai? Por eso Aquí es como Ya filo Claro Es como decir Sabes que quiero hacerlo bien O más rápido Ya más rápido Pero alpeo Pero entonces como que Pero no es tan alpeo tampoco O sea Filo Ya Siga Cuando se pone alpeo 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 Cuando tengo Cuatro FKs Por ejemplo Entonces ya En vez de tener cuatro Voy a tener ocho Entonces ahí ya se ve Alpeo Ahí ya como que Ya Y hay que hacerlo ¿Volva? No Ya Sería entonces Ya El cambio acá Libro Libro Ah Y Ejecuto aquí Y aquí Chiquillos El constructor Lo hacemos con un constructor O sea Es necesario Sobrecargar Oh Sobrecargar Perdón Sobrecargar Es por la hora chiquillos Viernes de la noche Sobre Sobrecargar 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 Claro porque Acá lo que yo le estoy entregando Es un número Ya entonces ya Vamos al libro Y aquí atención Mira Alt insert En el libro chiquillos Para crear un nuevo constructor Yo le entrego Atención aquí Mira Nuevo constructor Dale Te espero Eso Le entrego Mira Atención aquí chiquillos El ID El año El autor no como número Sino que El nombre del autor Y el nombre del libro Estoy sobrecargando el constructor Sobrecargando Cargando el constructor Sobrecargando el constructor Sobrecargando el constructor ¿Ya? Listo Hicimos el cambio Vamos de la manita en el bosque Vamos bien por ahora Atención aquí Hicieron ese cambio ¿No chiquillos? ¿Sí? Ya Ya por ende acá El autor Ya no sería un número ¿Sí o no? Sería un... Ya String String Por ende acá No es get Int Sino que es GetString ¿Ya? Y Debiese no haberme mandado Ah sí Int Ah pero es que Aquí quedó La embarrada Con los parámetros ¿Ya? El constructor Que yo creé Fue este Mira ID Fíjense bien Año El que hicimos recién Vean si quedó así Chiquillos ID Año Nombre Autor Y nombre O sea sería A ver ¿Dónde está eso Para los que me están siguiendo? Están aquí ¿No es cierto? Entonces sería Como lo hicimos nosotros Sería Año El nombre del autor O sea Autor Y el nombre del libro O sea Nombre Es porque Netflix Lo hizo de esa forma ¿No? Podríamos haberlo cambiado En la clase Que sería lo ideal Para mantener un orden O acá Para hacerlo más corto ¿Dónde tira error, viejo? Viejo Anda a la clase libro Y ve cuál es el orden De este Mira De ese El orden que hicimos recién Y ese es el orden Que tienes que tener ¿Sí? Ese es el mismo orden Que tienes que tener allá Claro En mi caso Fue ID Año Nombre Y nombre En algunos casos no Aún así Sigo teniendo un error arriba ¿Ya? Tengo un error Ese es por el Es el del select ordinal Dime no más de mí Dice ID Año Autor Espérate Aquí o en el tuyo En el tuyo Ya ¿Por qué razón? Año Autor ¿Sí? ¿No debería ser el nombre Autor? Es que yo Acá le puse Autor Al nombre Autor Pero No puedo apretar Control R Pero debía ser Nombre Autor Pero en este caso El autor es una string Por ende es el nombre Del autor ¿Y por qué? Porque ese es el que está arriba ¿No? Hasta ahí chiquillos ¿Alguien que se perdió en el bosque? ¿No? Ya Entonces Sí Todos calladitas En el En el modelo En el modelo En el modelo Tenemos el getautor Que es la FK ¿Qué debía ser aquí ahora En vez del getautor? Get Nombre Autor En el model En el tmlibro Claro Porque en el getvaluedate Es donde muestra Entre comillas Se va pintando Y ahí Debo mostrarle el nombre No la FK Viejo ¿Cómo se ve? ¿Le dice con switch? ¿Sí? En el switch del autor En el último case Debes tener return O valor igual a L.getNombraAutor Viejo ¿Sí? ¿Sí? O sea Esto viejo Mira Tienes que llamar Al getNombraAutor ¿Sí o sí? Y no hay getAutor Recuerden chiquillos Que getAutor Es la FK Podríamos haberle cambiado También getFKAutor No sé Y ese es el nombre La FK ¿Ya chiquillos? Ahora Tenemos el software Listo para que liste Completo No para que busque Porque aún Estaba buscando Con el anterior ¿Ya? Veamos Creo que no hay Ningún error más Ahí está Recién No para buscar El buscar Es un select Que no hemos hecho Porque si De hecho Veamos que pasa Cuando busco Mira Mira el autor Muestra nada ¿Ya? Entonces Mucha atención Con eso Por lo menos Cuando carga la tabla Ya está cargando Con el Con el autor ¿No es cierto? El último paso De ese tema Es En el buscar Que yo Yo no me acuerdo Como le pusimos En el data Buscarle Ah mira Mira que tiene Perfecto Buscar libro Ese también va a ser Distinto Porque ya no es Select todo From libro ¿Ya? Entonces Buscamos por Mucha atención Aquí chiquillos Primero Los que están Acá copiando Visualicen ese Ese método Porque ese Tenemos que cambiarle Tenemos que entonces Hacer Por id Nombre Año Y autor Pero el autor Ahora va a ser El nombre del autor Entonces vamos acá Vamos al Al script Copiamos eso Cara de Alga Mira que suena acá Cara de alga viejo Cara de palta Copiamos abajito Y sería Aquí en este caso Todos los libros Con un filtro O sea un filtro Ya sea por el nombre Por el autor Y todo Entonces Sería igual Que el de arriba Mira Pero lo único Que se añade Es un and Con los filtros Por lo que tú Quieres buscar Por ejemplo O sea yo digo Sabéis que Ah ya Tengo todos los libros And Y digo aquí Empiezo Por el id Por ejemplo Donde libro.id Sea igual A algo Por ejemplo O O O ¿No cierto? O que el nombre L.nombre Like Algo ¿No cierto? Ese algo Va a ser el filtro Que el usuario Me entrega O Que básicamente Eso de ahí para abajo Es similar A lo que hicimos nosotros Por el año L.año Sorry Igual a algo ¿No cierto? O El nombre del autor A.nombre Del autor Like Algo Estamos listos Ahora Atención aquí Copian eso Y explico una cosita Chiquitita de baseado Listo Entonces aquí Mucha atención Porque está el ant Y muchos or ¿Ya? Entonces cuando tú tienes un ant Y muchos or En este mismo caso Todos los or Tienen que estar Encerrados Entre paréntesis O sea Por manejo de baseado Lo encierro Entre paréntesis O sea yo digo Donde la unión Y El filtro Y el filtro Tiene una serie de dos O sea O que sea el id O que sea el nombre O que sea Entonces Como hay muchos O y un ant Los paréntesis Listo Tenemos la consulta completa Falta rellenar Nomás ahí Entre medio Con lo que el usuario Vaya poniéndonos ¿Cierto? Entonces por ejemplo No sé A ver Tenemos el autor J.K.Rowling Si yo escribo acá Row De Rowling Row Como que el usuario Haya escrito Row Por ejemplo Row Row Yo ejecuto Y solamente Sale Los libros De J.K.Rowling Y con el formato Que le di yo O sea que muestre El nombre Del autor O sea Esa consulta Está pero Está buena Buena Ya Entonces Bueno borro Borro Entonces seleccionen Eso con cuidado Chiquillos Esto es como Joyería Con cuidado No más Mira Control C Por si acaso Data Se llama expresión Ya Mira Seleccione todo Mira Todo lo que está ahí Mira Bueno En su caso Creo que está para el lado No Hasta ahí Mira Dejé El último Doble Comilla Si Dejé Ahí Listo Lo borré Ah Tensidad Mira Ah Profe Ya Entonces Control Me corta Y ordenamos Por favor Aquí Dése el tiempo De ordenar Yo siempre hago Esta cuestión Así Borro Los baglachines Dejo Los espacios No sé si con los baglachines Funciona Yo nunca lo he hecho No sé si tú rubio Tú lo has hecho con los baglachines Por enfermedad No más Que a lo mejor funciona Con los baglachines Si alguien Prueba ese tema Me avisa Tengo el select Falta colocar los filtros ¿No es cierto? Ahí Claro Que sería Expresión ¿No es cierto? Entonces aquí Lo mismo que hemos hecho Otras veces Como Doble Doble Comilla Más Más Expresión ¿Sí o no? Ex Presión Yo puedo copiar Aquí Fácil Ahí Entre medio Entre medio Entre medio Y tengo el select Viejo Importante manejo Base datos Chiquillos Eso es importante La gran mayoría De los alumnos Que se ha echado Java No sé si la gran mayoría Pero una gran parte De ellos Se ha echado por base datos No más Como que No logran Hacer el select Y como logran Hacer el select No pueden mostrar los datos Entonces Está malo Entonces manejo base datos ¿Qué más cambio Hay que hacer ahí chiquillos? A ver si me van siguiendo Para abajo Porque si empiezo a ver Aquí Ahora es un set Mira Llegamos de nuevo Algo así ¿Qué? ¿Qué cambio hay que hacer? El auto Pues viejo Sería El string De nuevo lo mismo El string Y el orden Yo lo tengo arriba Lo puedo copipastear No más Esto sin que El profe se dé cuenta Ahí Bueno Y me live Ya Y de Año Autor Y nombre Como vi el orden Control P Ya Y de Año Nombre Y ahora Debes estar listo Uy lo cerré Ahora debes estar listo Chiquillos Sorry 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 Buscar autor No Buscar Ahí está Buscar libro Ahora debes Funcionar Chiquillos O sea Tengo JK Rowling Busco It Por ejemplo Y aparece El nombre Del autor Si lo quiero Eliminar También lo puedo hacer También está Ese tema programado Si borro Buscar libro Perfecto Busco por el año 1997 Maravilloso Y aparece el autor O sea Está Y está cada vez Tomando más forma Hasta usted Mejor Si Y el que da el libro También está Ah También está Se podemos borrar Ya Buena Ya ver Vamos a crear el libro O no Nombre de autor Herrera Obviamente Siempre ahí Con sus libros Herrera Daniel Herrera Bien Pero ahora Tiene otro libro ¿Cómo se llama Su nuevo libro Palito de ajo Ancho Voy a leer Cocina internacional Mejor viejo Internacional Claro Año 2018 Lo está haciendo recién Está viendo el tema El índice Digamos Cosa chiquitita Daniel Herrera Oye Fuimos brígios Y cargamos Talcombox Crea el libro Ahí está Podemos eliminarlo De la base de datos Bacán Ya está bueno Tenemos el Crear Listar Buscar Eliminar Y ahora Virgio Digamos Con el nombre Solo falta Actualizar Que voy a hacer Una parte Hoy día Doble clic Dices tú Sobre la tabla ¿De cuál? ¿De la de abajo? ¿De libro? Sobre la fila Por eso ¿Aquí por ejemplo? ¿Aquí? Sí Ah sí Que se abra Una Una Nueva ventana ¿Sí? Con los datos Yo lo autorizo Y lo guardo Ya Sí, sí, sí De hecho eso quería hacer Pero no con una ventana Sino que acá viejo Poner los datos acá Así como para no Para ahorrarme esa ventana Como doble clic Y hacer el O tú O tú querías ir esa ventana Así con el Ah ya Pero por qué El tema O sea Porque se ve mejor La ventana Claro Para ahorrarme la traslacera Sí Sí, sí, sí Ya está bien Igual tenemos tiempo No, ahí se puso tenso Bueno, con Herrera Pueden buscarlo en Facebook Incluso Ustedes pueden buscar en Facebook O como que te va a latar Si es que alguien ve Otro país Alguna muchacha Debe ser alguien guapo Mira Herrera Cualquier cosa que tenga sombra Digamos Buena onda Ya 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 Pero bueno Antes de entrar con ese bosque Oye bueno Entramos al bosque Y al final salimos O sea el tema Estuvo bueno Ahora necesito que entiendan algo Cuando eran muchas FK Esa gracia de acá es rara Esa es lo único Que yo creo que entiendan Pero ahí cada uno Ve el tema después ¿Ya? Dúas chiquillos hasta acá Antes que sigamos En el tema del bosque Y todo Porque ahora sí que Vamos a tener un bosque Que a lo mejor Hoy día no alcancemos ¿Ya? Pero Vamos a dejar listo Para la otra De hecho para avanzar La otra semana Si es que damos algún tiempo Para avanzar ¿Dudas? ¿No? Ya Entonces la idea La idea de Rubio Es doble click Fíjate Doble click Doble click Y se abre la ventana Entonces tenemos que Lo que antes De ver la ventana Y todos los nombres Es ver como capturar El doble click ¿Si o no? Entonces Vamos a la tabla Chiquillos A la tabla que está aquí Y siempre usted Cuando usted quiera hacer algo Con O con doble click O cuando el mouse pase O cuando el usuario escriba Se llaman eventos ¿Ya? Entonces tenemos que ver Los eventos De la tabla Eventos de la tabla Donde Yo aconsejo El mouse release O sea cuando El mouse se libera O sea cuando El 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 click Se libere De hecho Yo voy a ver Si es doble click Lo que hizo ¿Ya? ¿Cómo voy a ver esa cuestión? Lo vamos a ver ahora Entonces De nuevo ¿Sería? ¿El final del click? El mouse release Es cuando liberas El click Entonces por ejemplo Si tú lo haces rápido Doble click Hay una digamos Función que me dice Si es doble click O ver cuántos clicks hizo ¿Ya? Entonces Mucha atención acá chiquillos De nuevo Eventos O sea el click secundario En la tabla Eventos Mouse Release ¿No es cierto? Ya como NetVin se busco tierno Lo voy a hacer de nuevo No sé por qué NetVin se busco tierno Ahí ¿Sí? ¿A ustedes también? ¿No? Oh Nosotros somos los pencas Ya Entonces mira En el objeto EBT Que es un objeto Del tipo mouse event Vienen toda la información Del evento Entonces por ejemplo Yo digo Si sabéis que If Y quiero preguntar Si es doble click Eso es lo que yo Entonces digo IfEBT.getClickCount Y ahí me dice Un número Un número entero Con número de clicks Entonces digo ¿Sabéis qué? Si es igual Igual a dos Es un doble click Miren ecuático Si queremos probarlo Podemos hacer un sout Doble click Por ejemplo Doble click Mira Y yo Bueno Acá como Están escribiendo Pero vamos a subir Un poquito esto Ah ya Chao No puedo subirlo Ahí sí Ya Doble click Mira Uno dos Doble click Uno dos Doble click Uno dos O sea Ya puedo capturar Ese evento Si usted pone Doble click O sea Si getClickCount Igual a Cuarenta Va a tener que hacer Cuarenta click Para volver al tema Usted ve cuántos Clicks Nosotros dos No El estándar Ya Entonces si el doble click Ya podemos ver eso Y tenemos que rescatar Los datos de la tabla ¿Se acuerdan lo que hicimos En el botón eliminar o no? El tema del Ya vamos a ver ese tema Arriba está de hecho Aquí está ¿Sí o no? Podemos copiar descaradamente Y hacer cambios Que es lo que quiero yo Ya porque Quiero hacerlo Ya sería Copiamos lo que está arriba Que es el botón eliminar Chiquillos El botón eliminar Lo copiamos Y lo pegamos Y hay que ver Que cosas nos sirven Por ejemplo El fila distinto De menos uno No nos sirve Porque ya Hago clic en una fila O sea Sería ilógico Digamos preguntar Si hay una fila seleccionada Entonces Yo voy a intentar Hacer un poco más pequeño Aquí El if chiquillos De ese Yo lo voy a borrar Ya no me sirve Prende borro Mucha atención acá chiquillos Viene para acá Borro el if Y borro el paréntesis O la llave de abajo ¿Ya? Listo Entonces digo Si es doble clic Obtengo la fila Obtengo la fila La fila Y obtengo los valores Que en este caso es el id Y no quiero eliminar el libro ¿No es cierto? No No quiero eliminar el libro ¿Quiero cargar la tabla? No No quiero cargar la tabla ¿Quiero imprimir el id? No ¿Quiero imprimir la fila? No Mira como quedó cortito Ese tema Y lo dejo ahí Para que Vean si está bien Lo que están haciendo ¿No? Recuerden Para donde vamos Doble clic Y piénsalo así Se abre una nueva ventana Con los datos Y ya los puedo modificar Para actualizar A eso vamos Entonces tengo que rescatar Los datos de La fila seleccionada Que por ahora Es el puro id ¿No es cierto? Ya entonces digo Tengo que poner todo Claro tengo que poner todo Y de nombre ¿Qué más? Ah y aquí Atención Porque ¿Cómo lo vamos a hacer Con el autor viejo? Mira aquí se puso tenso Rubio Rubio Atención ¿Cómo lo vamos a hacer Con el autor? Porque tenemos que hacerlo Con un combo box viejo Y tenemos que obtener el ID Ya no metemos en el bosque Ya no ¿Sabes qué chiquillos? Esto yo lo voy a hacer El otro No después Porque ¿Cómo para ambos casos? ¿Cómo para ambos casos? Sí porque Ahora por el combo box Lo tienen hecho El lado de allá Sí pues ¿No? Y ahora como estamos Con el este turbio Digamos No Ya no metemos en el bosque No No chiquillos Yo Ya voy a dejar Este tema listo aquí Digamos Rescatar los datos Pero es Es un bosque Bien amplio Yo lo estoy visualizando Entonces Yo prefiero que Hoy día Para la prueba el viernes Quede sin el actualizar ¿Verdad? O bien sin el actualizar Eh Rescatamos el nombre Mira El nombre Que sería Model.getValueAt Eh La fila El 1 Ah pero punto ToString ¿No es cierto? Porque es un string Ahí Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El año Año Int Model.getValueAt Eh Fila ¿No es cierto? Dos Virigido Y Y el autor Aquí está el gran drama Yo lo voy a dejar como string Porque es el nombre del autor ¿No es cierto? El nombre del autor Igual a Model.getValueAt Fila Y 3 Punto ToString Y que quede grabado Para las personas que están viendo este video Que no son tantos Pero más de algunos Están viendo este video Eh Tenemos un gran dilema En el caso del autor Porque por ejemplo Yo puedo ya hacer que cambie ese nombre Y que no sea J.K. Rowling Que sea Claudio Robles Pero en la tabla libro Tengo el ID de J.K. Rowling Y debería buscar si Claudio Robles tiene algún ID Y modificar O sea Ahí es un bosque Pero Súper grande Y más como lo queríamos hacer ahora Que era con una ventana O sea Yo creo que esto Para yo explicarlo bien Bien Así bien Necesitaría como una media hora Entonces Media hora para explicar Y si tienen dudas Y que hacerían Hasta la once Y si hay dudas Así No Entonces Tensidad ¿Ya? Por eso yo prefiero dejarlo hasta ahí Ahora Lo que si podemos hacer Es mostrar esos datos En la parte inferior por ahora Eh Donde yo Para que puedan ver Que se rescatan esos datos O sea Nombre del libro El año Y nombre de autor ¿Ya? ¿Y si por ahora profe No se modifica el nombre de autor Solamente el otro dato? Eh Claro También podría ser una opción Si, si No modificar El autor Sino que los datos Porque cambia Bueno Es una buena pregunta ¿Cambia el autor En un libro Que ya es lanzado? Sí, puede cambiar Cuando hacen Cuando le borra La idea de otro Y hay juicio Ha pasado Ya No, pero ahí sería A lo mejor borran el libro Y algún libro nuevo O actualizan No, borran el nombre del autor ¿Los borran el nombre del autor? Sí Y colocan el nombre del autor De hecho En la tierra ha pasado Sí, pero este software Tiene derecho de autor Así que eso no va a funcionar Porque no se puede ingresar A ese tipo de libro Mira Aquí está Aguático Ya, claro Esa sería otra Otra lógica Eh Mira Lo que podemos hacer Incluso Es dejar El entorno gráfico listo También Como avanzar En ese tema Para que después Hagamos el tema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si es que funciona El doble clic Y que muestre los datos Abajito Sí Ahí está ¿No es cierto? O sea Ya esos datos Ya están identificados Como lo dijo alguien Están identificados Te pillamos por compadre Te pillamos por compadre Los tengo a todos identificados No se mueve ni una hoja Si es que yo sepa Y después se hizo el leso Bueno, pero filo Filo No, nada Va a quedar grabado Lo pude ver ahí después Lo que tenés que hacer tú Lo que tenés que hacer tú Es olvidarte de ella Para siempre Ah, eso no lo dije Ya a ver Eh Hacer el entorno gráfico Bueno, y aquí viene El gran tema Porque en el curso del día En el curso del día Varios se confundieron Al momento Va a ser un entorno gráfico Empezaron a crear aquí ¿Ya? Empezaron a decir Ah, nuevo JFrame Y vamos a dar Y después decían ¿Cómo les paso los datos Para allá? Y se confundieron Se puede hacer ¿Ya? Se puede hacer Pero ¿Cómo se lo enseñé yo? Se lo enseñé Eh Haciéndolo a través del navegador O sea En other components Aquí Crear un tel Se puede hacer de otra forma De arriba Pero hay que entregarle Los datos por el constructor Y ahí Entra en un bosque Ustedes solos ¿Ya? Quizás no pueden salir Esa es la verdad Entonces Add from palette En other components Y Vamos a añadir Un nuevo window ¿Ya? O un frame Digamos Quedó ahí Ese frame Cambiamos El nombre Va a ser por ejemplo Formulario Actualizar En un futuro ¿Ya? ¿Profe va con mayúscula? No, porque no es una clase Es un objeto ¿Ya? ¿Profe si lo hubiese hecho arriba? Por ejemplo aquí Ahí iría con mayúscula Form actualizar Claro, ahí sí Porque hay una clase ¿Ya? Entonces Bueno Vamos a diseñar El contenedor Design this container O doble click Que a veces está como medio Fallado Digamos A veces como que lo hace doble click Y como que lo pesca Entonces Design this container Es más fácil Y arrastramos Mira Para hacer ordenadito Un panel Y le vamos a hacer caso A El rubio Vamos a modificar solamente Los datos No la FK ¿Ya? Por ahora Por ahora Entonces No puedo ver las propiedades Del Aquí está Ya Vayan a las propiedades El panel Vamos a colocar algún borde Bueno esto ya obviamente Debe estar pero Brigido Brigido Datos Del libro Es opcional Nomás chiquillo Ya opcional Y arrastramos Los datos que pueden cambiar ¿Ya? Eh O los datos que el usuario Quiera ver Oh está Aquí los levels Por ejemplo Puede ser El id El nombre El año ¿No es cierto? Y vamos a arrastrar Uno último Que va a ser El autor Que el usuario Lo va a poder ver Pero no lo va a poder modificar Por ejemplo Eso puede ser Entonces Mucha atención Mucha atención acá chiquillos Sería El id Mira No se va a poder modificar Va a ser así Eh El nombre El año Y el autor Yo voy a tener que arreglar Esta cuestión Vamos a poner pause Bueno Bueno Ahí quedó Más decente ¿No es cierto? Más decente Y un botoncillo Aún no le hemos puesto Nombre ¿No es cierto? Aún no le hemos puesto Nombre Y ese sería El botón actualizar Mucho cuidado Con los nombres chiquillos Porque por ejemplo Si yo llego y pongo Txtid Txtnombre Txtaño Libre Esos nombres Ya están acá Entonces vamos a tener que poner Por ejemplo No sé Txtnombre Libre Actualizar O LA No sé Indicando algún ¿Cómo puede ser Txtid Actualizar Claro De hecho O Txtactid Txtact Sí 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 Y entonces A ver ¿Cuáles van a ser los nombres? Para yo poner pausa en el video Va a ser Txtactid Txtact Nombre Txtact Año Y Txtact Autor Y VPN Act Libro Eso va a ser el lobo ¿Ya? Vamos a poner pausa Txtactid Libro No, vamos a poner aquí mejor en el video Txt Txtact Nombre Libro ¿Ya? Esto va a ser muy útil después Txtact Actualizar Año Libro Los desarrolladores del futuro nos van a agradecer El profepato del futuro me va a agradecer esto Txtact Autor Libro Si no Bueno Por orden No más viejo Txt Act No No es Txt Vtn Vtn Actualizar Libro Ya ¿Y qué va a estar acá el video chiquillos? 2240 Listo Listo Ya está acá Bueno El otro paso siguiente chiquillos Por si ustedes quieren avanzar Por si acaso Si les da las ganas de programar No sé Por si acaso Sería Colocar En vez de los sout Colocar Los datos acá ¿Si? Y nada Dejar este como No editable Y ese como no editable Y en el botón Llamar al método de actualizar Con un objeto Con eso ¿Qué nombre le puso el botón? Vtn Act Libro Ya Que va a estar acá el video viejo Que enfermedad Estoy grabando viejo Mira Eso